Muy bien, muchas gracias de nuevo por estar aquí y al Ministerio por acogernos aquí tan amablemente como siempre. Yo soy Peter de la Oficina Media España y tengo aquí una mesa muy ilustre de representantes de diferentes instituciones de lo que es la diseminación cultural. Entonces, para hacer una breve introducción, porque si voy al detalle no acabamos, porque hay gente muy competente. Así que tenemos aquí a mi lado Mariona, que es coordinadora general de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, la SEMINCI. Anteriormente trabajaba en el Festival de Sevilla y es una experta en la creación de jóvenes audiencias. Después tenemos a continuación Laia y Tomás. Ellos trabajan en un programa que se llama APAO ACU, que es un programa también de gestión de generación de audiencias ya con largo recorrido. Además, en el contexto de media es una institución realmente muy bien valorada, con la que hemos podido colaborar durante muchos años. Tenemos también a Jaime y a Javier, que vienen de una empresa, yo diría puntera, tecnológicamente hablando, Optiva Media, que tiene una larguísima e interesante trayectoria. Yo diría que nuevas tecnologías aplicadas a todo lo que tiene que ver con audiencias y con la transmisión de canales, etc. Y que están ahora trabajando en un proyecto muy interesante, del cual nos van a hablar, que es una colaboración europea para acercar a las jóvenes audiencias, en este caso la música clásica, pero utilizando recursos digitales que están en concordancia con las tendencias de hoy. Y para arrancar, hemos puesto aquí un título un tanto, diría yo, provocativo, porque partimos del punto de vista de que el consumo de cultura y de contenidos en las diferentes ventanas y ámbitos nunca ha sido mayor que hoy, posiblemente, porque dicen que los jóvenes pasan ocho horas al día mínimo en las pantallas por cuestiones de ocio, así que digo yo que mucho consumo de cultura debe de haber, pero no siempre estamos seguros de que la oferta y la demanda conectan óptimamente, puede que haya una asimetría incluso entre esta oferta y la demanda, y no tanto quizás en cuanto a la cultura en general, sino quizás en cuanto a la cultura europea, que es la que nosotros estamos aquí propagando, defendiendo y poniendo en valor. Entonces, a mí me consta por informes que se han generado en la Observatoria Visual Europea, en otros ámbitos, que realmente hay una demanda para temas de contenido cultural europeo. No siempre es fácil acceder a este contenido, porque hay dos limitaciones fundamentalmente. Una es la visibilidad, es decir, en el ámbito de la promoción quizás podríamos hacer mayores esfuerzos para crear una conciencia de la existencia de nuestra cultura audiovisualmente hablando. Y en segundo lugar, la accesibilidad, porque si hablamos de Europa, que es un territorio fragmentado, donde prima el principio de la territorialidad, de los derechos de las propiedades intelectuales, no siempre es tan fácil decir, venga, quiero ver esta película noruega, porque resulta que quizás en las plataformas que yo pueda acceder no la ofrecen, ¿no? O no la ofrecen o la pueden encontrar, pero quizás no en mi idioma. Entonces, aquí me gustaría que compartís con nosotros un poquito vuestra experiencia, que nos digáis si estáis y en qué medida de acuerdo con esta suposición y sobre todo qué podríamos hacer para mejorar la eficacia en todo nuestro trabajo en este aspecto. Así que muchas gracias y cedo la palabra a Mariona. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias al Ministerio y a la Oficina de Europa Agricativa de España por esta jornada y por invitarme, y en especial a María Azcona y también quería agradecer a Victoria Fernández. Y nada, bueno, lo primero que quería decir es que creo que existe una oferta cultural enorme hoy en día y programas muy trabajados, muy artesanales incluso, que pueden despertar mucho interés, como el que conoceremos luego de Moving Cinema, que ya me hubiera gustado a mí haber participado en él cuando tenía 15 años. Entonces, creo que la oferta es muy amplia y entonces creo que el título es muy sugerente, porque es verdad que queda mucho para el debate, porque hay ciertas asimetrías probablemente, pero también es difícil, yo creo, cómo llegamos a esos jóvenes y cuáles son sus fuentes de referencia para llegar a una cultura que consideremos que puede ser inspiradora para ellos, que eso también es una pregunta que puede generar mucho debate. Y luego también creo que igual puede incluso ser paralizante en algunos momentos, si estamos hablando de una oferta cultural muy abrumadora. Pero bueno, en mi caso particular yo quería hablar un poco de mi experiencia profesional de los últimos años, que ha estado dedicada a lo que es la gestión cultural en los festivales de cine. He estado en el proyecto, en el equipo de coordinación, bueno, he hecho la coordinación general del Festival de Cine Europeo de Sevilla del 2012 al… bueno, hasta enero del 2023, o sea, hice la edición del 2022, junto con la dirección que llevaba José Luis Cienfuegos. Y ahora este año, pues también bajo su dirección estoy en coordinación de la Seminci, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Entonces, bueno, sí que hemos puesto en marcha proyectos educativos, sobre todo, que han dado ciertos resultados, que estamos bastante satisfechos. Entonces, bueno, sí que quería indicar que ambos festivales son públicos, dependen de sus ayuntamientos y también tienen ayudas de sus gobiernos regionales y también del Ministerio de Cultura a través del ICA. Y en el caso de mi experiencia en Sevilla, durante todos los años que he estado, hemos tenido el apoyo del programa media, de Europa Creativa. Y creo que esto nos vale a dimensionarlo, porque, bueno, si bien nos tenemos que someter a unas auditorías muy exigentes cada año, que por supuesto me parece lo más normal y me parece muy bien, también es cierto que eso nos da cierta holgura para poder trabajar con plazos a medio plazo, con proyectos a medio plazo, a largo plazo, que creo que en este caso es muy importante. Entonces, bueno, siendo este el punto de partida, para poder trabajar nosotros la oferta cultural para los jóvenes, lo que sí que pensamos, cuando aterrizamos un poco en la coordinación y en la dirección, sí que pensamos que, bueno, que al ser un proyecto local en Sevilla, sí que necesitamos un poco atraer a muchos jóvenes, intentar ampliar esa oferta para programar un cine no evidente para un público joven, porque hay mucho consumo de cine de jóvenes para jóvenes, que no siempre hay que ser tan academicista, hay que arriesgar un poco, que es la línea un poco que hemos seguido, y entonces en mi caso particular, dentro de los festivales de cine, pues nos centramos en crear un departamento de educación, porque también es cierto que el programa media de Europa Creativa también nos impulsaba un poco a generar nuevas audiencias y también a la importancia de lo que nombraron en un principio, film literacy, luego film education, a trabajar desde edades muy tempranas, y es cierto que era una combinación que era muy buena, porque crear un departamento de educación era una declaración de intenciones para realmente estar al lado de la comunidad educativa, que era fundamental para nosotros, o sea, sí que existía un programa pequeño antes de que asumiera la dirección José Luis Cienfuegos, que sí que se llevaban escolares a los centros educativos, a los cines, pero sin, bueno, pues con unas proyecciones de unos ciclos más pequeñitos, y esto ya era una declaración de intenciones para poder ampliar un poco el espectro y trabajar con unas líneas de trabajo a nivel educativo. Entonces, necesitábamos a la comunidad educativa, por una parte, para que nosotros nos pudiéramos convertir en un medio fiable para ellos, con una oferta cultural interesante y de calidad, y para que ellos también fueran transmisores entre el festival y los alumnos, para aquellas actividades que luego hemos ido creciendo y elaborando, actividades fuera del ámbito escolar, entonces para eso también era una pieza fundamental. Entonces, bueno, con este punto de partida, que fue crear el Departamento de Educación, es cierto que creo que experimentamos un cierto éxito, porque pasamos de 8.000 espectadores jóvenes que vinieron con los colegios a las sesiones matinales en 2012-2013, a casi los 30.000 en 2019. Entonces, ¿esto cómo lo hicimos? Bueno, pues, en realidad teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer con las líneas de trabajo, trabajar con edades desde los 5 a los 19 y, sobre todo, trabajar mucho lo que era la programación. No una programación, bueno, para infantiles quizá más obvia, pero una programación más arriesgada para edades más adolescentes. Y luego evaluarnos cada año, eso es un trabajo que solemos hacer en todos los ámbitos dentro del festival, evaluarse año tras año para intentar mejorar, intentar innovar y luego también intentar rodearse de socios estratégicos que pueden ir apareciendo y que pueden ser fundamentales, pues, como puede ser, pues, ABAOACU o la ECAM también, o otras iniciativas como la European Film Academy con los premios YA, muchas otras iniciativas, ¿no? Entonces, lo segundo también, que creo que ha sido parte del éxito, ha sido que ha sido un proyecto a medio-largo plazo, porque, bueno, un proyecto educativo implica una responsabilidad, ¿no?, que es la creación de futuros espectadores y, entonces, bueno, eso se tiene que plantear a largo plazo, ¿no? Entonces, ejemplos prácticos que creo que igual pueden ilustrar un poquito más por qué llegamos de, pasamos de esta audiencia a cifras tan buenas, ¿no? Primero, convertimos la sección esta que existía, que era una sección infantil-juvenil, en competitiva. Eso ya nos obligaba a tener estrenos nacionales. Y esto ya era un, ya nos obligaba a tener estrenos nacionales de películas europeas, o sea, recientes, con lo cual era también un atractivo para el docente, ¿no?, para la comunidad educativa, ¿no? Luego, los jóvenes votaban. Bueno, pues también, pues ya, en cierta manera, expresan un poco su opinión, ¿no? Su opinión ya empieza a tener un poco de interacción o de valor, ¿no? Luego, a lo largo de los años decidimos que la sección se tenía que dividir en dos porque no tenía mucho sentido que cubriera un espectro de los 5 a los 18 o 19. Entonces, se dividió a menores de 12, mayores de 12, ¿no? Esto también nos ha ayudado un poco a ordenar desde nuestra comunicación con los docentes, de primaria, de secundaria, hasta los premios, que también estaban más equilibrados y más repartidos. Y luego, bueno, y también, pues, la programación que pudimos aumentar también la programación, ¿no? Luego, la versión original siempre, que parece que no, evidentemente con edad para comprensión lectora, pero que no siempre, no todos los festivales se han atrevido siempre a… hay algunos que han sido un poco más reticentes al rechazo de adolescentes o de edades tempranas en que puedan un poco rechazar la versión original, ¿no? Luego, comisariar los contenidos. Para nosotros es fundamental trabajar mucho la programación, no dar por sentado que las películas, que hay unas películas para jóvenes, huimos un poco de eso. Y además, la juventud, los adolescentes, al final, tienen muchos menos prejuicios de enfrentarse a una película que narrativamente a lo mejor no es obvia o es menos académica. Entonces, hemos tenido experiencias realmente muy conmovedoras, ¿no?, con directores que no se veían ante un público joven, todo joven, y que luego han sido de los coloquios y las experiencias más enriquecedoras, tanto para el director como para los jóvenes, ¿no? Luego, bueno, acompañamos de guías didácticas también, que es un material que ha servido mucho a la comunidad docente. Y hemos también ido aumentando año tras año el fomentar el encuentro entre el cineasta y el estudiante, ¿no? Entonces, hemos aumentado el número de coloquios y el número de presencias de los cineastas después de las proyecciones, ¿no? Y luego también hemos trabajado desde el propio Departamento de Educación una comunicación cada vez más personalizada con los centros educativos. Entonces, bueno, todo eso ha sumado y ha llegado que el contenido se ha visto que ha interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto probablemente ha sido parte del éxito. Y esto nos ha permitido también que nos convirtamos en un medio de confianza para la comunidad educativa y que ofrezcamos una oferta cultural fiable. Es cierto que el alumno va obligado, eso sí que es cierto, pero creemos que también a alguno le habremos despertado algún interés o por lo menos hemos quitado esa barrera accesible que muchas veces hablamos del cine o de un festival. Lo que queremos es acompañarles desde pequeños, ¿no? Desde infantil hasta la adolescencia y juventud para intentar romper barreras y que vean que un festival de cine, el de su ciudad, es para ellos y que está a su disposición, ¿no? Con las puertas abiertas, ¿no? Y esto nos ha permitido, aparte de la comunidad educativa que hemos trabajado mucho, expandir el festival más allá de las proyecciones matinales con proyectos más experimentales como podría ser Moving Cinema, que hemos desarrollado desde el 2015. Llevamos trabajando con jóvenes que hemos creado una comunidad maravillosa, ¿no? De más de 100 jóvenes con intereses muy propios del cine, que ahora nos contarán y que han venido por su propio pie, la comunidad educativa nos ha ayudado en la difusión, por supuesto, pero que han venido por su propio interés al festival y han programado películas y tenemos una comunidad muy interesante y que seguimos trabajando hoy en día. Luego también nos hemos aliado con la Academia de Cine Europeo, hemos creado Ventana Cinéfila, que Ventana Cinéfila es un programa online que creamos cuando hubo la pandemia, que decidimos que no podíamos dejar ese año abandonada la comunidad educativa, que nos necesitaban probablemente más que nunca y entonces creamos un programa online en colaboración con Filmin, hablamos con Filmin, se apuntaron inmediatamente al proyecto y para asumir, bueno, para repartir gastos decidimos proponérselo a… en ese momento estábamos en Sevilla, a Valladolid y entonces Sevilla-Valladolid hicimos ese proyecto que ya ha ganado en socios y ahora está Málaga, Huelva y Sitges, ¿no? Entonces lo hemos seguido manteniendo y la verdad que, bueno, que también es otra oferta que ofrecemos a la comunidad educativa, también con guías didácticas y que festivales que habitualmente, a lo mejor Huelva y Málaga no estaban tan… o Sitges no estaban trabajando tanto este tipo de iniciativas educativas, pues también se han integrado un poco en esas dinámicas, ¿no? Y luego también, bueno, hemos trabajado, a ver, trabajamos muchas líneas, hemos trabajado desde abonos jóvenes, jurados jóvenes, muchas cosas fuera del ámbito puramente educativo y luego también la Europa Creativa nos ha permitido trabajar mucho en red, en red ya internacional y eso es muy interesante porque muchas veces entre festivales no nos miramos, ¿no? o no nos conocemos y es muy interesante, ha sido muy enriquecedor, durante… desde el 2021 he podido trabajar con una red de festivales internacionales y hacer talleres que de otra manera hubiera sido imposible y hemos hecho, por ejemplo, un taller de jóvenes que era un taller de… espera, ¿cómo se titulaba? Taller de periodismo festivalero para jóvenes menores de 30, ¿no? Entonces también hemos tenido una comunidad de jóvenes que han ido de festival en festival, este año se ha vuelto a hacer en Sevilla y se hacía también en Lituania, en Francia y en Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de iniciativas ayudan un poco a generar… sobre todo intentamos que rompamos barreras con los festivales de cine, que los vean cercanos y que los sientan suyos para poder ir más adelante cuando sean más mayores, ¿no? Y acompañarlos desde edades muy tempranas y luego, bueno, sí que seguimos pensando en ofrecer más contenidos culturales para ellos, ¿no? Pero bueno, un poco para resumir ya, que no sé si me estoy extendiendo demasiado… No, no, no. Voy bien, ¿no? Vale. Entonces, bueno, por resumir, pues un poco a modo de conclusión, que luego puede servir igual para un poco de debate, un poco las fortalezas que podríamos decir de todo esto que hemos hablado, pues quizá que sí que sabemos trabajar contenidos que interesan a los jóvenes, que es cierto que está muy bien que jóvenes también se integren, de hecho con el programa de Abahuacu se integran en la programación, pero también creo que desde las instituciones tenemos el deber de trabajar en estándares de calidad, que es muy discutible también dónde está la calidad, ¿no? Dónde están… pero bueno, en unos referentes, ¿no? Que es nuestra responsabilidad también como institución y como proyecto público de trabajar unos proyectos más minoritarios probablemente y unos más mayoritarios, ¿no?, o más generalistas, pero hay que combinarlo, ¿no? Luego, que somos un canal de comunicación y de propuesta de contenidos fiable, al menos para la comunidad educativa, también lo queremos ser para los jóvenes, pero no es tan sencillo llegar a ellos. Necesitamos más interacción probablemente de los docentes también, para exigirnos incluso más cosas, que es un trabajo a medio y largo plazo, está clarísimo también, yo creo. Y luego, sí que es verdad que puntos a revisar o debilidades, que yo noto o que percibo, es que enmarcarnos dentro de educación es quizá algo que rechaza el joven, ¿no? Entonces, sí que es necesario para, lo que decíamos, atrapar desde edades tempranas y que el colegio participe de este tipo de actividades culturales, pero sí que es verdad que en actividades fuera del ámbito escolar tenemos que promover más fuera de la etiqueta, a lo mejor, educativa, pero al final lo que estamos ofreciendo son contenidos culturales, ¿no? Correcto. Y nada, y luego, pues, aliarlos con otras instituciones y nada, y por finalizar un poco, quizá eso, que estamos llevando quizá muy bien el recorrido, vamos de la mano muy bien, desde el colegio hasta la adolescencia, luego con jóvenes programadores también estamos viendo muy buenos resultados, pero es cierto que luego a los 21, 20 o eso, nos cuesta otra vez volverlos a recuperar a veces, ¿eh? A los jóvenes, o sea, que ahí también hay trabajo, hay trabajo que hacer. Así que nada. Muy bien, muchas gracias, Mariona. Mira, hay dos cosas que has dicho que me llaman la atención y quizás luego podemos tomar estos temas. Uno es lo de la etiqueta de la educación, que quizás no siempre es lo más sexy para un adolescente o un menor, un joven. Entonces, deberíamos efectivamente encontrar mecanismos que despiertan en ellos un interés natural, suyo, íntimo, casi con la cultura nuestra, para que se sienten atraídos y que aprendan a acceder de manera legal y, bueno, pues a un contenido bien curado, bien preparado para ellos y atractivo sobre todo. Lo segundo es lo de trabajar en red, ¿no? Yo creo que Europa Creativa y Media también hace mucho hincapié en trabajos en red como una manera de hacer fluir los conocimientos, ¿no? Entonces, pasando a Moving Cinema, vosotros que estáis, digamos, enganchados con Europa Creativa Media desde hace años, ¿lo de trabajar en red os ha aportado algo? Me gustaría saber, aparte de que nos contéis un poquito en qué consiste vuestra acción. Sí, empezando por la pregunta final y después quizás paso a explicar un poco Moving Cinema y después Tomás también hablará más de su experiencia como joven programador. Por supuesto, el trabajo en red es fundamental, enriquece los proyectos en muchos sentidos y pienso que para los jóvenes también es muy potente cuando se encuentran con otros jóvenes que están desarrollando proyectos en otros lugares y tal vez incidiría también en el trabajo en red no únicamente entre entidades, instituciones, festivales de diferentes países europeos, sino también dentro del Estado, que creo que a veces también es algo que nos cuesta tejer por muchos motivos y que para BAUACU al menos ha sido como un objetivo y al mismo tiempo un enriquecimiento muy grande y en el caso de Sevilla es muy evidente. En cuanto a Moving Cinema, decías que contestáramos un poco a la pregunta y creo que en este caso, de hecho Moving Cinema nace de alguna forma de una pregunta parecida. Desde BAUACU empezamos con el proyecto Cine en Curso en 2005. Cine en Curso es un proyecto, para explicarlo muy brevemente, de Pedagogía de la Creación Cinematográfica en Escuelas e Institutos Públicos, que se desarrolla a lo largo de todo un año con grupos que trabajan juntamente con un cineasta, cineastas como Carla Simón, Jonas Trueva, Celia Rico, también otros cineastas con apuestas quizás menos conocidas como puedan ser Sacio Baño, Jordi Murato, pues son cineastas del proyecto, que trabajan a lo largo de todo un curso con estos chicos y chicas, siempre partiendo de una metodología que está en el corazón de la propuesta, que es vincular ver cine y hacer cine. Es decir, que la propia creación cinematográfica por parte de los chicos y chicas se conecta muy directamente con el descubrimiento de autores y autoras de referencia de todos los tiempos y muy especialmente europeos, porque es nuestro contexto. Bueno, pues cuando llegamos a ocho o nueve ediciones de cine en curso, estábamos como en 2012, 2013, 2014, empezaba a ocurrir algo que se repetía, que es que los alumnos y alumnas manifestaban claramente que habían descubierto, incluso con sorpresa, que ese cine europeo que al principio, o ese cine de autor, vamos a decir, que al principio le resultaba extraño, conectaba íntimamente con ellos y ellas. Es decir, que era un cine que les interpelaba, que quizás al principio resultaba extraño y ahí hay una paradoja en relación con cosas que planteas, que es que parece como que los hábitos mayoritarios tienden a, podríamos decir, las películas mainstream del cine americano, digamos, que vienen impuestas por la industria, pero sin embargo, las películas que hablan de nosotros más íntimamente, de nosotros jóvenes o mayores, a menudo son las películas de cine de autor. Entonces, en gran medida, Cine en Curso se propone que los jóvenes se sientan interpelados por ese cine, que aprendan a sentir ese interés por ese cine. Eso lo habíamos logrado y entonces cuando los chicos y chicas acababan su recorrido en Cine en Curso, de repente venían y nos decían, bueno, pero ahora, ahora que nos interesa este cine, ahora qué podemos hacer, ahora cómo podemos seguir viendo estas películas y de repente era una pregunta que quizás ahora puede parecer estúpido que nos pasara esto, pero nos desconcertaba, porque era como, wow, hemos logrado nuestro objetivo que era que les interese ese cine, que se sientan interpelados, pero ahora nos preguntan cómo pueden ver ese cine y no sabemos qué decirles. Era así, ¿no? O sea, que de repente se producía como una brecha entre la capacidad de despertar interés y disfrute, que es muy importante, aprender a disfrutar con ese cine o con esas manifestaciones culturales y la posibilidad de acceso, que también podemos distinguir acceso y hábito, ¿no? Hay un momento en que entiendes cómo puedes acceder, pero de saber cómo puedes acceder a tener el hábito de ir, también hay un salto, ¿no? Entonces, Moving Cinema un poco se situaba en esa brecha, intentaba responder, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues nosotras vamos a hacer Moving Cinema, a ver si logramos que ocurran cosas. Es decir, que de algún modo pasamos a, digamos, que el lugar de la educación obligatoria nos sigue pareciendo el lugar imprescindible para que esto ocurra, porque es el lugar de acceso universal, pero también veíamos que ese tiempo lectivo o esa vida en la escuela tenía que ser también, de algún modo, un trampolín para la vida fuera de la escuela, que quizás también podemos hablar de ello y conecta con esto de la etiqueta de educación. A veces, para muchos chicos y chicas, lo que ocurre en la escuela, incluso si es interesante, no deja de ser algo que pertenece a un universo que no es exactamente el suyo. Entonces, conectar, digamos, la vida real de cada chico o chica con la vida de la escuela es un reto grande en muchos sentidos. En Moving Cinema, desde 2014, diseñamos como varias acciones piloto, voy simplemente a nombrarlas y después incidimos un poco más en jóvenes programadores. Una era algunas propuestas de creación con teléfonos móviles que precisamente partían de esa metodología que ya habíamos explorado, de conectar la propia creación con el visionado de creadores, creadoras, digamos, reconocidos, podemos decirlo así. Era algo que habíamos trabajado, pero que de repente, quizás, incidimos en el hecho de que era un cine que se podía hacer con lo que tiene esa más, con lo que los jóvenes tienen a mano, que es el teléfono móvil. Esa era como un primer eje de acción. El segundo fue una colaboración con Filmin, pensando mucho también en lo que antes surgía un poco en el debate, de que ese cine no fuera accesible solo para las personas que viven en ciudades que disponen de, digamos, salas donde ver esas películas, sino que todos los alumnos con los que trabajamos, que muchas veces viven en entornos rurales o sin salas de cine, pudieran ver esas películas. Y ahí, bueno, hicimos una alianza con Filmin que seguimos manteniendo a día de hoy. También una alianza con lo que llamamos salas amigas. Hay una serie de salas y festivales de cine, amigos, a los que los jóvenes son especialmente bienvenidos con políticas de precio, pero también muy especialmente a través de recomendaciones, de poder seleccionar una serie de películas concretas o incluso organizar encuentros con cineastas en momentos especiales. Después también, más tarde, o años después, creamos una página web, esto sería largo de explicar, pero es una página web que podéis visitar, Inside Cinema, que es una página que muestra los procesos de creación de las películas, que es algo que siempre nos ha interesado mucho y que sin duda, cuando las personas de todas las edades descubren cómo se hacen las películas, de repente conectan desde otro lugar muy diferente. Imaginar, es maravillosa, lo siento, es fantástica. Y hemos colaborado también con el Festival de Sella, pero sí, es como para sumergirse. Es maravillosa. O sea, que nada, no explicamos más y os sumergís en ella si podéis. Y otro eje era este del que vamos a hablar un poco más, que es Jóvenes Programadores. No lo he dicho, Moving Cinema trabaja, sobre todo, en la franja 14-21 años. Es algo que hemos ido como variando un poco. Entre los 13 y los 23 nos hemos movido y seguramente 14-21 es la franja fuerte, que es esa franja en la que decíamos al principio, se pierde esa relación, digamos, entre Jóvenes y Cultura. Los Jóvenes Programadores están también en esa franja. Entre los 15 y 21 años, dependiendo del espacio en el que programen, hemos trabajado con jóvenes directamente vinculados a festivales como Sevilla, ahora Seminci, Punto de Vista, en la Film Festival, la Alternativa, festivales, digamos, de referencia. Y también hemos trabajado muy estrechamente con la Filmoteca de Cataluña. Tomás, por ejemplo, ha programado en diferentes de estos festivales y también en la Filmoteca. Y por señalar quizás algunas pequeñas, digamos, singularidades o apuestas metodológicas, para nosotros era muy importante que ese espacio de Jóvenes Programadores, por un lado, diera agencia a los jóvenes en estos espacios, digamos, de, podríamos incluso decir, cultura oficial, de espacios muy reconocidos, en algunos casos con el peso que puede tener una Filmoteca, en otros con el ambiente también más festivo que tienen los festivales, pero en cualquier caso, digamos, como habéis dicho antes, podríamos decir, de alta cultura. Era importante que, es importante que los jóvenes tengan agencia en esos espacios y también para nosotras era muy importante que el propio espacio de los jóvenes programadores fuera un espacio de aprendizaje. Es decir, que conecta un poco con lo que decía Mariona. Que no fuera únicamente que les damos la palabra y los chicos chicas proponen que quieren proyectar, no era tanta esta nuestra apuesta, sino decir, nos vamos a reunir, después Tomás quizás lo explica, regularmente vamos a hablar de muchas películas, vamos a descubrir nuevos cineastas a partir de los intereses y a partir de ahí vamos a diseñar un programa de una forma, digamos, rigurosa, cuidada, trabajada y también con mucha pedagogía de la responsabilidad en relación con la institución y el dinero público, porque finalmente estamos programando en esos espacios y en ese sentido la pedagogía para nosotras al menos era doble, por una parte que los jóvenes entiendan que esos espacios públicos son suyos igual que del resto de la ciudadanía y que cuando programas ahí eres responsable de hacer un buen uso de ese espacio y de ese dinero, pero también por parte de la institución ya no solo de quizás dar agencia puntualmente, sino de aprender a escuchar y acoger de otras maneras, que quizás ahí también puede estar la clave y después podemos poner ejemplos de esto. Yo creo que así muy rápido también, a veces es este cambio de paradigma del que ya se ha hablado de dejar de pensar en trabajar para los jóvenes y pasar a trabajar con los jóvenes, lo cual no quiere decir que trabajen los jóvenes solos, sino que precisamente en el diálogo y el intercambio entre personas con bagajes diferentes seguramente ahí se da como toda la riqueza del proyecto. Y también en ese sentido creo que es importante volver al principio y decir que precisamente el proyecto nace de una necesidad expresada por los jóvenes, no es algo que te inventas porque te parece que vas a responder a una posible necesidad, sino que justamente nace de ahí. todas estas acciones piloto, un poco la idea era experimentar para después poder analizar y aprender y después idealmente ampliar el alcance, y ahí sí que quería incidir muy brevemente y decir que ahí es cuando las políticas culturales son fundamentales, Mariona hablaba de trabajar a medio o largo plazo, Abaocu somos una entidad que es cierto que llevamos muchos años con proyectos europeos que seguramente contamos con cierto reconocimiento pero no dejamos de trabajar en una cierta precariedad a veces grande, a veces no tan grande, pero que no deja de ser una estructura pequeña luchando para sostener los proyectos y a veces uno piensa bueno, se habla mucho de la necesidad de educar en cultura, de conectar a los jóvenes pero si pensamos económicamente en qué se traduce igual aquí también tenemos una simetría muy grande si pensamos qué porcentaje de los presupuestos de cultura se destinan a este tipo de acciones pues seguramente veremos que la importancia que le damos y los recursos que le dedicamos tampoco también son asimétricos digamos aquí me has picado porque parece que el valor de las industrias culturales en Europa supone alrededor del cuatro y pico por ciento del PIB y luego si vemos efectivamente en el presupuesto de la Comisión Europea lo que se dedica a promover la cultura y crear cultura es muchísimo menos no voy a decir cuanto menos porque sería realmente doloroso pero bueno tampoco hay que quejarse tanto porque es cierto que os habéis dado cuenta y si no lo digo yo aquí con respecto al anterior ciclo de Europa Creativa cada ciclo dura siete años en este nuevo ciclo en que estamos tenemos casi el doble de fondos porque en Europa se han dado cuenta y mucho del valor de la cultura y de lo que puede generar a nivel de empleos es increíble entonces lo que tenemos que conseguir es que tanto empleo tanto esfuerzo tanto proyecto después también llegue a conectar con todo este público sea cual sea la industria cultural de la que hablamos entonces aquí estamos todos curiosos por escuchar a Tomás su experiencia como programador en que se traduce Hola vale pues sí yo voy a explicar un poco mi experiencia con Abao AQ y a ver si puedo añadir alguna idea sobre la mesa yo de hecho mi vinculación con Abao AQ fue previa a jóvenes a jóvenes programadores porque yo cuando hacía quinto de primaria en mi escuela participé de Cinema and Course Cine en Curso y fue ese mi primer contacto con ellos y al cabo de los años fue cuando volví a conectar con jóvenes programadores y de hecho ahora hace unos pocos meses acabamos otro taller he participado en otro taller de Cinema and Course esta vez con un grupo de jóvenes migrantes y ya fuera de tanto jóvenes programadores como este último taller fuera del ámbito escolar y me gustaría como a partir de lo que decía Laia destacar tanto el formato como la metodología de jóvenes programadores y lo que ha supuesto para mí como joven y como ahora amante del cine también lo era antes pero ahora se plantea de una manera muy distinta y más correcta creo yo en cuanto a formato pues lo más importante de jóvenes programadores es que aparte de ser una cosa constante en que los encuentros son semanales es muy importante también que se haga en un grupo de jóvenes de la misma edad eso es fundamental y con unas pasiones parecidas y que de alguna manera nos retroalimentamos los unos a los otros esta metodología permite también descubrir nuevos cineastas descubrir nuevo cine y no solo eso sino de manera compartida porque es muy importante el proceso colectivo y compartido entender el cine saber analizarlo no solo mirarlo sino después el trabajo posterior y hacerlo de manera conjunta y también quiero destacar como la figura del cineasta o del acompañante porque en Jóvenes Programadores no nos encontramos solos sino que hay un seguido de personas que nos acompañan que hacen un guiaje de estas sesiones y que son gente con bagaje con experiencia y que de alguna manera nosotros como jóvenes somos capaces de decir mira esta persona pues sabe más que yo y supone como un faro un poco en las dudas que podamos tener nosotros como jóvenes también es muy interesante que este curso un poco va evolucionando según los intereses que mostramos nosotros como grupo y no es una cosa cerrada y somos capaces como de tomar decisiones dentro de las de las opciones que hay y eso es muy importante también hablar mucho del cine darle mucha importancia a la reflexión y saber que lo que estamos haciendo se traslada luego o se culmina a la sala de cine donde entre comillas es el mundo real y tenemos que pues demostrar todo el trabajo que hemos hecho y ofrecerle al público ya sea joven o al público habitual de sea un festival de la filmoteca de donde sea pues esa responsabilidad que tenemos y el trabajo que hay detrás entonces a partir de haber hecho jóvenes programadores sí que lo que me he dado cuenta en cuanto a a lo que me ha aportado como consumidor joven es que he aprendido por todo lo que os he contado y ahora sí que he integrado en mi en mi día a día como amante del cine pues esta idea de ver una película televisionado ya sea o bien en plataforma como sea film o cualquier otra o aprovechar las salas que hay en mi ciudad que yo tengo mucha suerte y en Barcelona hay muchas salas pero ir de manera física y luego no quedarse solo en la proyección sino bien ser capaz de ir con colegas luego hacer una cerveza comentarlo o si no hacer un poco de búsqueda posterior del cineasta buscar el resto de la obra y eso es una cosa que aprendo y que añado ahora en mi día a día digamos o en mi consumo frecuente de cine y yo creo como viendo un poco trasladando mi caso a la a la conversación general del joven y la cultura creo que es importante que se nos dé las herramientas ya sea en en espacios educativos o fuera de estos de dar el paso yo creo que es clave como ser capaces de aprender de compartir para poder dar el paso y de manera autónoma poder ver qué oferta tenemos saber encontrar esta oferta y decidir ir ya sea solos o con amigos o con quien sea pues mira da gusto escucharte eres el ejemplo vivo de una persona joven que ha tenido una experiencia de educación cinematográfica y que esta experiencia ha tenido un efecto es decir que en Europa hay diferentes niveles de intensidad en cuanto a la educación cinematográfica todos lo sabemos y hay una relación clara entre la intensidad de la educación cinematográfica en los diferentes ciclos escolares y la fidelización de un público que luego se queda de alguna manera interesada en la continuidad usual que viene de su propio país de su propia cultura o ámbito lingüístico etcétera entonces está muy bien está justo escucharle y ojalá que hubiera mucho más yo creo que ahora vamos a si os parece bien dar este paso a la digitalización y la tecnología y yo creo que ahí hay muchísimas oportunidades de llegar hasta donde no hemos llegado en tiempos analógicos y hasta donde todavía no llegamos muchas veces porque no somos muy hábiles a la hora de utilizar esta tecnología para acercar el contenido al público que tanto buscamos así que por favor Jaime y Javier vosotros lo estáis experimentando ahora con la música clásica pero creo que vuestro caso es muy ilustrativo también podría aplicarse en otros ámbitos es decir sería replicable es decir que lo que nos interesa de vosotros es como es vuestra experiencia como habéis decidido ir a por este reto porque es un reto yo creo que bastante complejo además estáis metido en un proyecto también de colaboración entre muchísimos países gracias gracias pues con el permiso de mi compañero de Jaime comienzo yo y lo primero de todo agradecer por supuesto al Ministerio de Cultura María Azcona por esta invitación a esta jornada tan interesante la verdad que agradezco muchísimo también todo lo que han comentado mis compañeros y compañeras porque yo creo que el cine y la música van absolutamente unidos no podemos separarlos la música muchas veces cuenta a lo que las palabras no a lo que las palabras no llegan bien yo la verdad es que tengo la inmensa fortuna de trabajar todos los días con gente joven dirijo el área de didáctica de la música en la Universidad de Burgos y estoy en contacto con universitarios pues de lunes a viernes y bueno pues la verdad es que yo imparto clase como os comento de composición y también de educación vocal y auditiva y siempre estamos pensando qué ocurre con la música en la educación cojo este término porque lo habéis comentado como muchas veces cuando le aplicamos el apellido educativo a algo parece que de repente crea como un muro o una distancia entre lo que estamos pretendiendo y los jóvenes y mis alumnos que van a ser futuros maestros de educación musical siempre claro piensan vamos a ver tenemos una hora a la semana de música en un colegio como mucho aquí en Madrid yo creo que también estáis con una hora incluso hay colegios que incluso no tienen bien entonces el primer ponente Ferran comentó que uno de los uno de los sectores que más problema tenía de asistencia de gente joven era el sector de la música clásica precisamente el sector también de la ópera el ballet etcétera entonces ahí nos tenemos que plantear muchas cosas porque sucede esto quizás también otro de los puntos que habíamos planteado era el ver si quizás son situaciones sociales que tienen una tradición que están como asociadas a un nivel social o a un digamos a unos rituales que también comentó comentó el primer compañero o a unos protocolos que tenemos muy idealizados y que yo creo que no son así es decir creo que hay una una distancia muy grande entre todo eso que ha existido por supuesto es verdad no podemos dejar de pensar que por ejemplo la ópera hasta hace unos años hasta hace unas décadas pues realmente era un espectáculo bastante elitista donde bueno pues realmente eso no se puede negar ¿no? pero ahora mismo hablaba también Ferran del dinero dicen no es que cuestan mucho las entradas es muy caro etcétera bueno todo eso al final yo creo que son excusas para evitar un poco decir la verdad pues mira no voy porque una ópera dura tres horas hoy día los jóvenes creo que los vídeos de YouTube está estudiado que todos duramos como máximo 20 segundos viéndolos o los vídeos que nos mandan al móvil etcétera es decir estamos en una cultura de inmediatez entonces claro estamos hablando de arte el cine la ópera un concierto sinfónico etcétera que exigen de una digamos una presencia mental durante una hora y media dos horas es decir no son situaciones cortas ni fugaces y también requieren de una vuelta de tuerca a nivel psicológico a nivel emocional a nivel mental que nos exige todo ese digamos todo ese trabajo de conectar con mis emociones de conectar con cosas que a mí me pasan que estoy viendo en la pantalla o que estoy viendo reflejadas en la música o que estoy viendo reflejadas en la ópera o en el ballet entonces requiere de una conexión o de encontrarte frente a un espejo que muchas veces nos es incómodo entonces yo creo que también habría que trabajar mucho en ese en ese sentido por otro lado precisamente por todas estas cuestiones ha surgido fortísimo fortísimo es un proyecto europeo en el que estamos ahora mismo participando 15 socios es un es un proyecto que surge de Italia la investigadora principal es Valeria Atot que es italiana y es un proyecto que lo que quiere generar precisamente es un acercamiento a nivel lúdico pero con un planteamiento pedagógico muy riguroso la música clásica al público más pequeño porque estamos creando unidades didácticas desde infantil hasta secundaria entonces tiene una parte que es la parte más pedagógica como comento que son las unidades didácticas que estamos trabajando online tenemos reuniones con todos los pedagogos del equipo online y vamos generando todas estas unidades didácticas que se van a incluir en la aplicación que todavía bueno podéis bajarosla y ver un poquito cómo funciona pero todavía no están todos los contenidos porque es un proyecto que termina en 2024 entonces por un lado está esta parte pedagógica y luego está otra parte interactiva en la que hay una conexión con teatros de ópera con auditorios de toda Europa que van a permitir que muchos niños y niñas puedan acceder a cómo es una ópera por dentro a cómo se cómo se crea un espectáculo de ópera cómo son los ensayos cómo son los cantantes cómo son los actores las maquilladoras etcétera etcétera la orquesta todo eso es fantástico porque yo que vengo de Burgos allí no hay temporada de ópera pero no os cuento en los pueblecitos que hay en Burgos que es Castilla que un niño le hablas de la ópera y te dice ¿qué es esto? entonces de esta manera pueden adentrarse en un mundo que de otra manera le sería muy difícil acceder y esa es un poco la intención de Fortissimo además la verdad que estamos muy contentos porque nos acaban de dar el segundo premio la Enterprise Europe Network que es bueno un premio muy prestigioso y la verdad que es algo que no nos lo esperábamos y estamos muy contentos también por otro lado la Universidad de Burgos estamos implicados a través del grupo de investigación reconocido que dirijo que se llama Educación Artística Procesos Espacios y Prácticas estamos muy orgullosos la verdad de formar parte de este proyecto porque además nuestros propios alumnos están formando parte también activa ¿cómo forman parte activa? pues también ellos están generando materiales estamos grabando vídeos de cómo tienen que ir las unidades didácticas etcétera los propios alumnos están participando y también es una manera para que los alumnos también universitarios porque claro estamos hablando de una primera infancia etcétera pero claro los alumnos universitarios cuando yo les hago el primer día de clase un cuestionario de qué estilos musicales son los que escuchan cuando ahora mismo a nivel histórico es el momento en el que tenemos el acceso absolutamente a partir de Spotify iTunes de lo que sea a un abanico de música como nunca antes hemos tenido antes tenías que ir y pedir a buscar el vinilo a la tienda de discos y ibas con una ilusión y tal y ahora tienes todo ahí bueno pues resulta que casi todos escuchan reggaetón bien entonces es como yo siempre digo que claro hay que tratar de diversificar sobre todo su ocio que diversifique que tengan opciones yo creo que muchas veces escuchan solamente reggaetón porque probablemente no conocen otras cosas y algo que muy importante que ha dicho Laya también es el mostrarles cómo se hacen las cosas eso a todos nos encanta o sea yo creo que si tú le enseñas a alguien cómo se hace una película cómo se hace una ópera cómo se escribe la música cómo está estructurada cómo funciona algo tú lo entiendes y entonces te empieza a gustar lo más seguro es que cuando entiendas involucración eso es que es una cosa involucrar en el proceso a los a los a los jóvenes en este caso sí sí entonces Jaime que parece que tú eres el de la marita básica de la tecnología entonces tú le ves algún límite a las posibilidades que tenemos ahora o realmente es una cuestión de voluntad y dar con las ideas con los conceptos y crear una narrativa alrededor pues hay un término que es omnipresente en casi cualquier proyecto europeo que es la sostenibilidad y una de las características de la sostenibilidad es el mantenimiento a largo plazo lo que busca el proyecto fortísimo es que el interés primero de los niños luego de los adolescentes y finalmente de los jóvenes en la música clásica se mantenga desde que se cultiva la raíz de este interés de una forma más relacionada con la educación más formal a través de la interacción entre profesorado alumnos y también familia y niños a través del uso de material directivo convencional como son libros para ir evolucionando poco a poco a la implementación de nuevas tecnologías primero de una forma interactiva que sirva de puente entre estos tutores y este alumnado con uso de aplicaciones que permitan una gamificación y que hagan la música clásica pasar de ser algo complejo a ser algo sencillo simple y llamativo para los niños y luego a medida que estos vayan creciendo aquí es donde entra óptima media la utilización de tecnologías punteras como son las inteligencias artificiales y la realidad virtual para que aquellos que han ido desarrollando su interés puedan llevarlo a cabo de forma independiente sin tener que verse enfrentados a barreras físicas porque una de las cosas que hace hermosa la música clásica es su complejidad tanto de instrumental como de escenarios el escenario tanto por motivos acústicos como motivos estéticos que forman parte de la experiencia entonces como ha mencionado anteriormente mi compañero las ciudades que más se han mencionado a lo largo de esta charla han sido Madrid y Barcelona pero claro la realidad geográfica no solo de España sino de toda Europa es mucho mayor por lo cual hay que tener en cuenta que un instrumento pues no es accesible a todo el mundo y mucho menos lo es pues un teatro o un palacio de ópera son elementos que pueden ser suplidos gracias a la implementación de inteligencias artificiales y de realidad virtual además hay que tener en cuenta que esto también responde a una pregunta que es la problemática de este debate que es la simetría entre lo que quieren los jóvenes y lo que ofrece el mercado laboral perdón el mercado laboral no el mercado cultural pero también hay que tener en cuenta que existen jóvenes que ya son demandantes de algo pero que el mercado no es capaz de dárselos y esto se puede ver suplido gracias a la implementación de estas nuevas tecnologías asimismo una cosa que también aporta esta sostenibilidad es la transversalidad tanto geográfica porque esto es un proyecto que nace siendo europeo como se ha dicho participa en más de una decena de países y tenemos la intención de que esté disponible en más de una decena de idiomas y también en términos de ámbito porque estamos involucrados tanto personal del ámbito educativo del ámbito cultural y del ámbito tecnológico se me ocurre es decir que tanto como acercar la ópera a los niños también lo podrías acercar a los adultos porque el otro día estuve hablando con mi madrina que tiene 84 años y estaba tan contento porque en el cine podía haber en el cine de un pueblo en un país europeo remoto que podía haber óperas que están en Londres puesto en escena y que después se irá poder a ver en su pueblo de la montaña es decir que realmente una cosa fabulosa y yo creo que bueno pues ahora estáis en lo que estáis pero me parece muy bien porque hay que enganchar a los jóvenes cuando todavía están así bueno pues impolutos al respecto y hay que transmitir esta pasión por la ópera pero yo creo que también es un modelo que para adultos sería muy interesante porque tiene una parte lúdica es lo que me gusta porque sabemos desde hace algunos años que el videojuego por ejemplo está triunfando en Europa y no solamente entre los jóvenes sino también entre los adultos es decir que hay mucha gente que pasa mucho tiempo dentro de un ordenador y dentro de unos años estarán con el casquito este puesto y bueno pues entonces yo creo que ahí vais a tener un segundo o un tercer proyecto para esta demográfica también de hecho la intención es que la tecnología y los programas desarrollados para este proyecto puedan servir de base para la implementación y desarrollo de proyectos futuros no únicamente Europa Creativa sino también en otros ámbitos como puede ser el de Europa Digital o programas educativos dentro del contexto de programas Erasmus Plus perfecto mira antes de que se me olvide antes estaba aquí buscando una cosa en mi teléfono no por ser descortés sino porque me acordé una cosa muy curiosa es decir que yo soy ávido como se dice usuario de las bibliotecas públicas tengo esta costumbre de ir mucho a la biblioteca pública desde hace años aquí tengo una al lado de mi casa la de Iván de Vargas que es una biblioteca pública fabulosa y creo que tardé más de cinco años en darme cuenta de que con mi número de abonado a la biblioteca yo tengo un acceso gratuito a una plataforma y ahora miro a Tomás a ver si la conoce que se llama eFilm eFilm dice internet eFilm en Netflix español gratuito y legal que puedes disfrutar gracias a tu biblioteca eFilm es una plataforma gratuita que nace gracias a una cuerda entre Filmin y las bibliotecas españolas este te permitirá disfrutar de más de 20.000 películas y series desde casa y sin ningún coste cada vez que pregunto a alguien joven no tan joven si conoce esta plataforma me dicen que no entonces pregunto tenemos un problema porque si vais investigando el alcance de esta plataforma en cuanto a usuarios y potenciales usuarios es realmente enorme es decir yo creo que una serie competencia para Netflix incluso diría no solamente en España sino en otros países también entonces Tomás ¿tú conocías esta plataforma? no pues eso sí que es preocupante porque yo creo que realmente recomiendo a todo el mundo que lo investigue eFilm es fantástico tiene joyas del cine europeo e internacional cosas que son imposibles de encontrar en cualquiera de las plataformas comerciales cosas muy friki es decir que hay de todo realmente es una caja de tesoros entonces ¿qué podemos hacer para que este tipo de desencuentro no se produzca? ¿qué tenemos que hacer? aquí lanzo el debate es decir que vosotros que tenéis tanta experiencia y habéis dicho que estamos en estructuras pequeñas cada uno en su trinchera con nuestras limitaciones a veces la precariedad etcétera etcétera yo esto de alguna manera también lo vivimos nosotros ¿vale? y lo puedo entender perfectamente y es algo muy típico en Europa y en España donde todo es fragmentación y todo son pequeñas empresas etcétera etcétera y luego resulta que existe una plataforma de este tipo en un país como España que es un país muy grande con mucha población y no se conoce entonces ¿qué es lo que falla? bueno si me permiten mis compañeros y compañeras yo creo que en la cultura interviene muchísimo la familia es decir o tu entorno por lo menos así fue en mi caso yo creo que lo que tienes más a mano es lo que lo que realmente sobre todo en los seis primeros años de vida es lo que realmente va a dejar un pozo muy importante sobre todo si ese pozo ha sido positivo porque claro los pozos depende hay mucha gente que ha estudiado música y dice yo no quiero volver a ver ni un piano ni en foto vamos entonces ahí un poco depende pero yo creo que en general comentabas antes la educación también de los adultos que todo esto también debería servir para los adultos yo creo que es muy importante el entorno lo que tú tienes lo que el entorno te aporta y cómo te muebla digamos el entorno en los primeros años yo estoy de acuerdo pero al mismo tiempo creo que debemos de superar este pensamiento porque yo creo que hoy en día con la velocidad a la que vamos y con muchas familias donde estos padres tienen que trabajar etcétera yo creo que justamente yo digo que hace 20 años estaría totalmente de acuerdo contigo ¿vale? pero hoy con esta digitalización y con este alcance que todo está a una distancia de un clic entonces yo creo que ahora la libertad y el acceso realmente está ahí y los jóvenes si crecen en un entorno familiar cultural donde digamos que no hay una pasión desmesurada hacia las culturas sea cine ópera literatura lo que sea ahora mismo un niño puede si recibe la chispa el estímulo inicial que le puede despertar una curiosidad esto le puede abrir una vía de escape precisamente de un entorno endormecido culturalmente hablando que antes no existía ¿no? ahora pero ¿dónde están? hay que descubrir la chispa claro claro pero yo creo que una vez que esta chispa se ha dado es decir yo creo que lo tenemos que dar todos siempre cuando podamos y desde luego estoy de acuerdo que desde las instituciones y colegios etcétera etcétera se podrían hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas no quiero decir que no se haga pero nosotros aquí que somos entre comillas especialistas en lo que es la diseminación cultural ¿cómo podemos superar sobre todo este individualismo ¿no? de que cada uno está siempre disparando solo con tirachinas frente a Sí, yo a veces tengo esa percepción de que a veces estamos un poco aislados ¿no? que estamos todos trabajando líneas de trabajo educativas o de oferta cultural para jóvenes pero que necesitamos a veces el apoyo de los medios de comunicación que a veces es escaso o sea que por ejemplo el tema educativo cuesta mucho ¿no? que vinculen un poco la educación con oferta de contenidos interesantes eso es complicado ¿no? y luego también claro ya tema de plataformas temas de digitalización es como muy complicado el abanico porque se amplía tanto que a mí me parece imposible de digerir eso pero igual a un nivel más local sí que es muy importante que instituciones o sea yo echo de menos a lo mejor en ciudades también como una agenda cultural de bueno en Barcelona estaba Buchaca ¿no? en su estaba claro pero bueno era un sitio donde era muy cómodo ¿no? porque estaba todo ¿no? entonces eso sí que lo echo de menos a nivel local que puede ser un buen contenedor que eso lo tendrían que fomentar probablemente las instituciones públicas ¿no? sí eso es complicado me gustaría preguntar Tomás aquí los jóvenes hablan mucho de los youtubers y de los influencers en general ¿no? ¿tú crees que deberíamos de hacer uso más de este tipo de figura para que haya por ejemplo una cosa como e-film que nadie conoce que es una maravilla para que esto se haga viral que yo creo que hoy si algo se hace viral es que es un éxito o puede ser un éxito deberíamos de acudir más a este tipo de recursos de prescriptores a este nivel porque me consta que hay marcas que les pagan un bastón para hablar de su ropa y de sus cachivaches etcétera etcétera igual nosotros deberíamos invertir un poco en esto para que fluya para que corra la voz ¿no? ¿cómo lo ves? sí yo creo que tendríamos que diferenciar como para empezar hay muchas figuras de youtubers e influencers en mi caso yo sí que valoro mucho o he valorado a lo largo de los años como esta capacidad de ir a la red y descubrir gente hablando e informando de cosas que como dándome esta chispa podría ser cualquier tontería aprender a hacer el cubo de Rubik ¿vale? que no sé hasta qué punto es cultura pero pero después considero que una vez se ha dado esta chispa y se te da información y la encuentras en la red sí que no tiene que ser el youtuber o el influencer el que te dé masticado masticada la información sino que tú como joven tienes que bueno como conocer los espacios que tienes alrededor y y saltarte el youtuber e ir a las salas de cine por ejemplo y seguirás en instagram o música o creo que que no necesariamente tiene que ser esta figura del youtuber pero no digo que para que él nos haga crítico de cine ni nada por el estilo sino que sea alguien que que nos vaya un poco con el látigo decir oye que deja ya el teléfono vete al cine o vete al buceo o no sé qué un poco para que que haya una especie de llamamiento a utilizar una oferta cultural que está ahí pero quizás no se sabe que está ahí entonces quizás podríamos utilizar este este tipo de altavoz para dirigir a los jóvenes hacia estos lugares donde pueden encontrarse con el contenido cultural pero entonces puede que caigas en el mismo error porque te está saliendo este youtuber dentro de la de la velocidad en la que son las redes entonces puede ser que que esta opción o esto que te propone el youtuber pues acabe pasando desapercibido porque al final te está dando una información rápida y no creo que sea algo que realmente sea una cosa profunda que te enseñe y que luego tú puedas no sé ahora que sabemos que el youtuber va a ser la solución miro a la Aya no solo no tengo ninguna respuesta sino que algo muy curioso más anecdótico que nos ha ocurrido cuando empezamos Moving Cinema nosotras pensamos vamos a aprender un montón de cómo utilizar las redes en relación con los jóvenes y demás y no hemos aprendido nada o sea en todos estos años sobre cómo utilizar las redes no hemos aprendido nada porque cuando les preguntas no parece que la solución esté ahí por múltiples motivos eso una cosa que nos ha sorprendido del proyecto otra que nos sorprendió enormemente quizás bueno pues por cambios de paradigma nosotras pensábamos bueno ahora a estos que les ha interesado les vamos a bueno pues tal festival les ofrece invitaciones entonces bueno pues los chicos que querían pedían las invitaciones les dábamos las invitaciones y les decíamos bueno pues ya nos contáis la semana que viene a ver qué tal y de repente decían pero vosotras no venís y claro tú piensas pero tú quieres que venga o sea te parece como raro que un chico o chica de 17 años quiere que vayas al festival o sea bueno a nosotras nos parecía rarísimo o que quisieran que fueran los profes en lugar de ir solos y hay algo de esto que tiene mucho que ver con las barreras simbólicas como esos espacios simbólicamente expulsan a los jóvenes y particularmente a los jóvenes de contextos o sea una persona que ha ido desde pequeño a la filmoteca con su familia pues seguramente no se siente expulsado de ese espacio pero alguien que no ha ido nunca a la filmoteca o al museo o a una sala de conciertos de música clásica no sabe ni por dónde entrar a la sala y lo digo literal o sea de repente no encuentras la puerta pues ya atreverte a entrar no sabes cuáles son los códigos los rituales bueno entonces aprendimos que realmente les iba bien que al principio su profesor o un adulto de referencia estuviera ahí a pesar de que nos pareciera extrañísimo bueno esto nos llevó a pensar bueno esto es como raro pero resulta que de repente la sensación que tenemos no hemos hecho un estudio pero la sensación que tenemos después de muchos años de experiencia es que al final el acompañamiento presencial personal individualizado es mucho más potente aunque sea más lento es mucho más potente a largo plazo porque es transformador lo otro es lo que dice Tomás lo ven un día en redes y después se les pasa y esto no esto va a cambiar hábitos lo que pasa es que eso requiere de apuestas a medio plazo el acompañamiento este que decíamos desde edades tempranas y después en relación con esto pusimos en marcha un proyecto piloto también con el ayuntamiento de Barcelona gracias a una beca que se acabó llamando los chicos que lo llevaban le pusieron baulas que sería como eslabón en castellano para esta cosa de hacer cadena que un poco consistía en que chicos y chicas de entre 20 y 25 años pensaban de la programación existente en la ciudad de la programación cultural existente pensaban que propuestas podían ser más interesantes para jóvenes de entre 15 y 18 iban a los institutos y les proponían y iban juntos les decían si venís a ver la exposición quedamos en tal sitio y vamos juntos claro eso dices va a llegar a muy poca gente pero lo pensamos y en Barcelona que sería una ciudad grande dentro de lo que es el Estado hay me parece que son 12.000 personas que tienen entre 16 y 18 años 12.000 si tú piensas que de repente tienes no sé 200 jóvenes formados para hacer este acompañamiento 200 jóvenes de entre 20 y 25 años es factible hacerlo sí y por lo visto juzgando por lo que hemos escuchado en la mesa anterior hay una predisposición a experiencias que se comparten en directo es decir que yo creo que la gente es gregaria en el buen sentido de la palabra porque mola ir juntos a un sitio y tener una experiencia compartida para después justamente poder también hacer una bueno tener un debate una especie de de eco de esto más allá de la experiencia en sí miro a María porque nos hemos excedido ya cuatro minutos y no sé si vamos a tener no hay ninguna pregunta en el chat no sé si hay algún comentario o pregunta por aquí por la sala tampoco lo parece no tú que dices a Benito primero las gracias también a todos y todas por las brillantes intervenciones que habéis tenido y creo que también yo a mí hay un tema que no ha salido quizá ha salido al final con laia es el tema del espacio y el tiempo de la cultura para los jóvenes que son dos dimensiones que nos determinan antropológicamente la experiencia de las cosas y claro los espacios hay ciertos espacios la sala de cine la sala de conciertos que es que han cambiado en décadas o siglos y después también los formatos los tiempos claro las formas de la experiencia están cambiando se aceleran muchísimo y ahí hay espacios de la cultura o sectores que son muy movilistas también en retocar en adaptar estas dos dimensiones que inciden en la experiencia de los más jóvenes que trabajan en espacios mucho más informales o se relacionan en espacios mucho más informales y perciben el tiempo de forma más acelerada trabajan con formatos más cortos entonces también hay una brecha muy importante en esas dos esferas que me parece también importante pensarlas solo por añadir una cosa que tiene relación con esto a veces ponemos este ejemplo porque cuando decimos bueno ¿qué programan los jóvenes programadores en una filmoteca por ejemplo? bueno pues han programado desde un grupo por ejemplo el grupo anterior al de Tomás empezó su ciclo con News from Home de Chantal Ackerman que a priori bueno pues es una película que uno no pensaría en programar para jóvenes y que ellos mismos después de haber decidido que iban a empezar con esa película la semana previa estaban súper asustados porque era como guau hemos empezado con esto no va a venir nadie o sea el mismo razonamiento que los adultos lo hacían ellos mismos era bueno habéis creído y prepararon muy bien esa proyección hablaron con muchos cineastas editaron un librito que regalaban a cada espectador con textos sobre la película prepararon muy bien la sesión la sala se llenó la sala de la filmoteca estaba sold out se quedó gente fuera entonces o por ejemplo el grupo de Tomás programó una película de hermano Olmi del año 61 y el posto y también hicieron una proyección con lecturas con lucecitas el espacio se transformó de repente la sala de la filmoteca no estás cambiando la película estás generando un tipo de experiencia que conecta desde otro lugar que está pensada con cariño cuando decía la institución tiene que poder recibir a los jóvenes y a los que no son jóvenes desde la acogida personalizada y un poco yo creo que en realidad yo siento que los jóvenes están trabajando mucho desde ahí me parece increíble me parece muy potente sí, sí yo creo que esperanza hay desde luego y quizás para cerrar un poco la mesa esta semana se presentó ante los periodistas la nueva programación de Arte TV Arte TV que como sabéis el canal Arte es una iniciativa francesa alemana pero entre otras cosas gracias al apoyo que también reciben de Europa Creativa Media mucho dinero para subtitular en otros idiomas ahora Arte TV ya está funcionando en seis idiomas en español por ejemplo y ahí estudiando un poco la oferta de su futura programación teniendo en cuenta los formatos cortos también que se pueden después aplicar en plataformas como TikTok por solo nombrar una tiene mucha importancia y también tiene importancia cierto componente interactivo porque bueno a cualquiera que esté interesado en cómo hay que difundir la cultura o cómo se puede hacer en Europa en un contexto de seis idiomas muchos países porque estos idiomas se comparten en otros países también Arte TV nos da un ejemplo bastante interesante de cómo se pueden hacer las cosas y yo creo que también el hecho de que España forme parte del ámbito lingüístico de este canal es una oportunidad creo que ya nosotros tenemos que hacer este trabajo de prescriptores de hablar y comunicar a la gente que esto existe porque yo creo que cuando ellos lo van descubriendo abriendo estos melones de la cultura europea van a ver que es una alternativa bastante interesante al mainstream que viene de otros lugares porque ¿a quién no le ha pasado en alguna de estas plataformas de cansarse el dedo de buscar algo que sea de interés porque luego hay mucho más de lo mismo y es verdad que nosotros tenemos un contenido alternativo súper interesante y los jóvenes saben distinguir pero para eso tienen que encontrar lo cual es esta oferta entonces ahí estamos muchas gracias a vosotros yo soy muy curioso de medir el impacto de Fortissimo en unos años ya sé el impacto de Moving Cinema y de vuestros esfuerzos que es muy importante también y bueno pues espero que a través de la digitalización también hayamos llegado a un público amplio así que me despido también de ellos María y compañía muchas gracias otra vez y hasta la próxima muchas gracias 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 gracias